Here we go Así, esto puede funcionar Entre tú y yo, no existe el tiempo Quiero sentir, que todo es felicidad Si somos tú y yo, come on, come on, come on, come on, baby One, two, three, now Honey, honey, honey love Como tú, como yo, puedes ser Honey, honey, honey love El directo es mi señal para verte más allá Honey, honey, honey love Oh yeah, oh yeah Honey, honey Sé que sientes lo que pienso como siento yo Honey Sé que miro y te mires y me llevas voy Honey, honey Sé que esperas y me alejo como espero yo Honey Sé que inventas un protesto para verme hoy Honey, honey, siéntelo así Esto puede funcionar Entre tú y yo, no existe el tiempo Quiero sentir, que todo es felicidad Si somos tú y yo, come on, come on, come on, come on, baby One, two, three, now Honey, honey, honey love Como tú, como yo, puedes ser Honey, honey, honey love El directo es mi señal para verte más allá Honey, honey, honey love Oh yeah, oh yeah Honey, honey One, two, three, now Honey, honey, honey love Como tú, como yo, puedes ser Honey, honey, honey love El directo es mi señal para verte más allá Honey, honey, honey love Oh yeah, oh yeah Honey, honey